...es el punto de atención y de información, sobre todo para que vengan a informarse si necesitan algo o también si tienen algún caso para poder atenderlas, porque el puesto está cubierto por personal muy especializado y también vamos a contar con la colaboración de policía. Sobre todo creo que hay que educar a la ciudadanía en que somos iguales, la mujer tiene que tener muchísimo respeto, igual que el hombre, pero tenemos que enfocarlo sobre todo a un respeto hacia la mujer. Bueno, decidimos que es importante porque a consecuencia de todo lo que ha ido pasando, creemos que la ciudadanía necesita un punto donde pueda informarse sobre todo y que tenga un sitio cercano donde se pueda acercar si le sucede algún tipo de acoso. Sí, sobre todo, a caso de que estés en unas fiestas normales, todas las que debemos estar en una fiesta, tranquilas, estar a gusto con tus amigos y que no te venga cualquiera a acosarte o que no te sientas incómoda, sobre todo es que las mujeres de Folabrada se sientan muy cómodas en las fiestas y que puedan disfrutar muy mucho de todas las fiestas que tenemos, que se sientan muy protegidas. Claro, por supuesto, esto está abierto para cualquier persona que venga, tanto sea hombre como sea mujer, aquí atendemos a todo el mundo. ¡Gracias!